Con más de 60 millones de habitantes, Italia es el sexto país más poblado de Europa. La población de Italia prácticamente se duplicó durante el siglo XX. Y Roma es la ciudad más visitada de Italia, con más de 7 millones de visitantes al año. Esta ciudad histórica es conocida por sus ruinas antiguas, como el Coliseo y el Foro Romano, y sus monumentos modernos, como la Fontana de Triví y el Vaticano. El Foro Romano tenía muchas funciones. Una de ellas era la reunión de todas las actividades sociales y comerciales de la ciudad. Aquí se mostraba el estatus social de cada persona. El Foro Romano se convirtió en un símbolo monumental de piedra y mármol del poder romano. El Foro Romano era el centro del comercio y donde lo jurídico y lo político se iba de la mano. Aquí se decidía el futuro de las construcciones romanas. Darte un paseo por alrededor del Foro Romano, que hará transportarte hacia el pasado. El arco del triunfo de Septimus Severus fue construido en el año 3 de Cristo para glorificar las victorias del emperador séptimo. El arco tiene una altura de 20 metros y un ancho de 23 metros. Esta construcción está hecha de ladrillos y revestida íntegramente en mármol pentélico. Tiene tres arcos, uno central, de mayor tamaño y dos laterales. Las cuatro columnas que sostienen el arco están reinvestidas con mucha decoración. Al lado derecho podemos apreciar restos del templo de Vespasiano y Tito. La construcción fue empezada por Tito en el año 79 para honrar a la memoria de su padre Vespasiano. En una de las montañas más céntricas de las siete colinas se construyó. El templo está ubicado entre el Templo de Saturno y el de la Concordia, en una de las montañas más céntricas de las siete colinas de Roma. Sus siete columnas de 50 metros de altura sobre el forro romano la hacen una de las construcciones más importantes de la ciudad romana. Lo interesante del paladino es darse un paseo por el terreno y apreciar las numerables edificaciones construidas por la sociedad romana. Muchos de ellos, construcciones que se mantienen en buen estado. La vista panorámica y la vegetación que rodea al forro romano te va a hacer retroceder en el tiempo. Uno de los templos que también se mantiene en buena conservación es el Templo de Antonio y Faustina. Este bello templo se sitúa sobre la importante Villa Sacra, al este de la Basílica Emilia. Están en la Basílica Emilia. Están en la Basílica. 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 En poco tiempo de tu recorrido, seguro que te vas a sentir en casa. Vas a sentir que ha sucedido en el tiempo y ver la historia de como vivían los romanos, los gladiadores y los reyes. Las hermosas construcciones aún se mantienen vivas, y en buen estado. Y que poco decir del ambiente y del clima caluroso de Italia. ¡Gracias! Ingresando al Coliseo, o conocido originalmente como anfiteatro Flavio, podrás ver las construcciones más grandes de los romanos. Los materiales utilizados en la construcción de este son blocas de traventino, hormigón, madera, piedra y mármol. El Coliseo romano tenía una capacidad para más de 60.000 espectadores. En el Coliseo tenía lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Las obras empezaron entre los años 70 d.C. y 72 d.C. bajo el mandato del emperador Vespasiano. Aunque gran parte de su estructura está seriamente dañada, por debido a los terremotos y temblores, el Coliseo siempre ha sido visto como la mejor construcción de los romanos. Es una de las atracciones turísticas más populares de la moderna Roma. y está muy ligado a la Iglesia Católica. El Coliseo está denominado como parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. A nuestra visita al Museo del Vaticano, nos encontramos con muchas personas de diferentes partes del mundo. La ciudad del Vaticano es un pequeño país dentro de Italia, especialmente dentro de Roma. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, no más de 0,49 km. Es uno de los seis microestados europeos y cuenta con una población de aproximadamente 800 habitantes. En la ciudad del Vaticano se encuentra la santa sede, la máxima institución de la Iglesia Católica. La máxima autoridad del Vaticano y jefe del Vaticano es el Papa. ¿Se puede obtener nacionalidad vaticana por nacimiento? Pues no. Solo se obtiene nacionalidad vaticana todas las personas que ejercen funciones para el estado de la ciudad. La nacionalidad vaticana se añade a la nacionalidad de origen y se pierde cuando se deja de tener funciones en el estado. La ciudad del Vaticano fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1984. La Guardia Suiza es el encargado de la seguridad en la ciudad del Vaticano y está compuesta por más de 100 soldados. El Papa reside en la ciudad del Vaticano junto a los cardinales. Los sacerdotes, guardes suizos y algunos emperados de sus familias que laboran el estado, viven en Roma. La cultura del Vaticano es básicamente la cultura de la religión católica, aunque también hay expresiones de arte y arquitectura. Como podemos apreciar, en la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, la Plaza de San Pedro y los Museos Vaticanos. El Museo del Vaticano es simplemente el museo de los museos. Aquí se encuentra toda la historia del Vaticano. Al ingresar al museo, nos topamos con numerosas pinturas y esculturas a lo largo de todo nuestro recorrido. La historia de la iglesia católica está expandida a lo largo de los muros y techos. Es toda una colección de arte y belleza inigualable. En la Capilla Sixtina se puede apreciar el sentimiento de nuestra fe. Es maravilloso ver la inspiración del ser humano para plasmar la historia en las bellas pinturas, en cada centímetro de toda la vida. Recuerda que aquí está prohibido tomar fotos y filmar. ¡Gracias por ver! Sincron z Dentro de la capilla podemos apreciar el altar papal y la cúpula de Miguel Ángel. Aquí podemos ver a María recibiendo en brazos el cuerpo difunto de su hijo. Más información www.más información www.más información.com www.más información.com www.más información.com www.más información.com www.más información.com www.más información.com